Yo, que te he visto soñar, que he sentido tu amor, quiero hablar desde mi interior. No, no he podido luchar, no he querido vivir, la mentira sin fin, que me deja pensar en ti. Y aunque sé, que esto no ocurrirá, he de decirte otra vez, que sin ti no hay lugar, donde poder descansar, y volver a empezar. Y te diré, ven, ven y abrázame. Abrázame mi amor, abrázame, que el día no se acabe, y el tiempo nunca vuelva atrás. Abrázame mi amor, abrázame, la vida va a debernos crecer, habrá que volver a intentarlo otra vez. Abrázame mi amor, abrázame, la vida va a debernos crecer, habrá que volver a intentarlo otra vez. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame, la vida va a debernos crecer, habrá que volver a vivir. Abrázame mi amor, abrázame, que el día no se acabe y el tiempo nunca vuelva atrás. Abrázame mi amor, abrázame, la vida va a ver de nos crecer. Abrázame mi amor, abrázame, que el día no se acabe y el tiempo nunca vuelva atrás. Abrázame mi amor, abrázame, que el día no se acabe y el tiempo nunca vuelva atrás. Habrá que volver a intentar otra vez. Habrá que volver a intentar otra vez. Abrázame mi amor, abrázame, que el día no se acabe y el tiempo nunca vuelva atrás.